La sesión 2, pruebas de coagulación, determinación de protrombina, determinación de tiempo de tromboplastina parcial activada, determinación de fibrinógeno. Bien, en los objetivos jóvenes, conocer el sistema de la coagulación sanguínea y de las pruebas de laboratorio más utilizadas para su estudio. Identificar los métodos diagnósticos para determinar la generación de trombina. Aplicar las pruebas de coagulación empleadas en la actualidad para evaluar la funcionalidad del sistema de coagulación. Reconocer los rangos de valores referenciales en las pruebas de coagulación. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, bienvenidos. Muy bien. Entonces, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, joven. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? O solamente era para saludar. Sí, perfecto. Si tiene alguna pregunta, lo realiza. Muy bien. Entonces, jóvenes, en el logro de aprendizaje, al finalizar la sesión, los alumnos conocen el sistema de la coagulación sanguínea y de las pruebas de laboratorio e identifica los métodos diagnósticos para determinar la generación de trombina, aplicando las pruebas de coagulación empleadas en la actualidad para evaluar la funcionalidad del sistema de coagulación, relacionándolos con sus rangos de valores en el estudio del sistema de coagulación en el paciente. Bien. Entonces, jóvenes, vamos a aplicar el desarrollo del tema y vamos a indicar acerca sobre lo que ustedes ya conocen, lo han desarrollado en otras disciplinas y se requiere, jóvenes, aplicar sus disciplinas de anatomía, biología, ¿no? Biología, todo lo que es el área de biología, tanto lo que es molecular, celular, bioquímica. Muy bien, entonces, se requiere aplicar esa disciplina para lo que nosotros vamos a indicar. Si nosotros vamos a explicar sobre hemostasia, necesitan ustedes conocer sobre lo que es el sistema circulatorio, ¿no? En este sistema circulatorio vamos a estar trabajando porque ustedes saben que tenemos el sistema circulatorio y tenemos lo que es el sistema linfático, pero vamos aquí a estar trabajando con el sistema circulatorio. Muy bien. Entonces, la homeostasia, jóvenes, se fundamenta en un mecanismo que es de defensa en la especie humana. Y estos jóvenes es para mantener ese equilibrio homeostático que se da en sus estructuras, que son los pasos sanguíneos. Aquí, por ejemplo, ustedes están observando los pasos sanguíneos. Ustedes conocen que los pasos sanguíneos son aquellos que están conformados por tejidos, ¿no? Tienen lo que es el tejido epitelial, que tiene un revestimiento interno, el tejido es conjuntivo, y también está conformado por tejido muscular liso. Entonces, aquí se indica lo que es la pared vascular que va a favorecer jóvenes en este mecanismo que están conformados la especie humana. Y esto quiere decir que va a evitar, esta pared evita la pérdida del componente sanguíneo a través jóvenes que se pueda realizar accidentalmente una lesión vascular, ¿no? Entonces, si se realiza esta lesión vascular inmediatamente, por lo que se tiene esta integridad de la pared vascular, inmediatamente se va a mantener en todo este equilibrio homeostático en realizar lo que es el flujo sanguíneo y reparar la lesión, ¿no? La lesión, como les indiqué, por ejemplo, ustedes saben, con el avance de nuestro desarrollo tecnológico, la parte automotriz se ha desarrollado bastante, pero a la vez jóvenes, una mala práctica que se realice el que está manejando ese vehículo, o tal vez otra persona que haga una mala práctica, entonces va a afectar a la otra persona. Y lógico, de estos accidentes, ¿no?, de que se van a conllevar, va a tener consecuencias, ¿no?, y en estas consecuencias está lo que es la lesión, ¿no? Muy bien, entonces, en la homeostasis cumple función, ¿sí?, cumple función, y en estas funciones, jóvenes, ¿sí?, en estas funciones es que van a realizar una acción localizada, quiere decir, donde se ha realizado la lesión, va a ser amplificada y modulada, ¿no? Y esto corresponde a componentes y sistemas, que es el sistema vascular, plaquetario, que ya saben que son las plaquetas, la coagulación y fibrinolítico. Entonces, como hemos indicado un ejemplo, ¿no?, que ustedes saben muy bien lo que nos dedicamos en esta área de salud, y se trabaja en el área, lo que es emergencia, solicitan inmediatamente también realizar los análisis de la persona que ha sido afectada por este accidente. Entonces, en esta hemostasia se aplica lo que es la lesión vascular. En esta lesión vascular, jóvenes, como ustedes pueden observar, hay una vasoconstricción, ¿no?, porque aquí hay una lesión, hay un daño, quiere decir que ha sido afectada la pared vascular. Y esta pared vascular, hemos explicado, jóvenes, que está conformado por una organización de tejidos. Aquí hay un tejido epitelial, que ya ustedes conocen, por eso les indiqué que tienen que aplicar lo que es el curso de anatomía. Y aquí está el endotelio. Este revestimiento del endotelio, jóvenes, es conformado por tejido epitelial. Por eso se realiza esta vasoconstricción a nivel del endotelio. Y como saben ustedes, a veces se tiene los pacientes que tienen hemorragia. ¿Por qué? Porque hay lesión a nivel de este endotelio, fluye la sangre de esta zona. Y, jóvenes, esto va a ser una inmediatamente acción de identificar y tenemos lo que son las moléculas, ¿no? Entonces, estas moléculas que van a estar a nivel del, específicamente a nivel del subendotelio, se van a presentar jóvenes, como por ejemplo, en el tejido conjuntivo, que es el colágeno. También tenemos una proteína que va a estar conformando en estos endotelios, que es la proteína von Wilber. Y hay otras proteínas que van a favorecer la adhesión, la activación y también la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, van a actuar como mediadores y factores procoagulantes, donde se va a formar lo que es el tapón hemostático primario o tapón plaquetario. Muy bien, entonces, ahí pueden observar ustedes la vasoconstricción vascular. Y luego, jóvenes, han identificado lo que es la lesión endotelial, ¿no? Entonces, aquí está el revestimiento de este tejido endotelio. Entonces, cuando hay esta lesión endotelial, entonces, jóvenes, va a estar realizando una acción con el factor tisular y ese factor tisular corresponde a los fibroblastos. Ustedes recordarán que los fibroblastos jóvenes son células del tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, estos fibroblastos, porque cada tejido es adyacente hacia otro tejido, ¿no? Entonces, aquí hemos indicado que el tejido epitelial es un revestimiento, es el endotelio subyacente a este tejido, está el tejido conjuntivo. Entonces, este tejido corresponde a estas células que se tienen lo que son los fibroblastos y también hemos indicado las fibras del colágen, ¿no? Anteriormente, aquí hemos citado lo que es la lesión vascular. Entonces, jóvenes, se va a iniciar lo que es el proceso de coagulación porque se ha detectado, ¿no?, que hay una lesión y esa lesión tiene que repararse, ¿no? Entonces, va a estar expuestos a estos factores tisular y se va a realizar lo que es el proceso de coagulación, de los cuales en este proceso de coagulación se va a conformar una malla, ¿no? Aquí ustedes van a poder observar, se va a conformar lo que es esta malla y esa malla, jóvenes, va a estar alrededor del tapón plaquetario. Entonces, aquí este tapón plaquetario está con los elementos formes de la sangre, quiere decir, con otras células sanguíneas y las moléculas proteicas adhesivas que van a conformar este tapón homeostático, ¿no? Entonces, al conformar este tapón homeostático, indicaríamos ya, jóvenes, que es un tapón hemostático secundario al inicio que se conformó lo que es el tapón homeostático primario. Bien, entonces, al conformarse este tapón hemostático secundario después de esta lesión endotelial, se realiza la formación de fibrina. Entonces, al formarse la fibrina, estos jóvenes van a ser un indicador donde se está reparando este tejido lesionado y a la vez va a haber una liberación de moléculas activadores que son los plasminógenos, ¿no? Entonces, esto va a activar el sistema fibronolítico que van a conformar la molécula de la plasmina. Muy bien, entonces, se tiene lo que es la malla de fibrina, como están observando, y se va a reestablecer lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, estos jóvenes, cuando se tenga conformado lo que es este tapón hemostático secundario. Bien, entonces, jóvenes, lo que va a transcurrir después de esto va a ser lo que es una zona donde se identifica que hay una cicatrización en la lesión y esta cicatrización, jóvenes, va a evitar la formación de un trombo, ¿no? Entonces, porque si hay trombos, entonces, jóvenes, eso va a afectar lo que es al paciente, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos que especificar que es muy importante lo que es la homeostasis. Entonces, si todo esto lo que hemos fundamentado es en condiciones jóvenes en una persona que realiza a través de esa lesión nuevamente su equilibrio homeostático, ¿no? Conformándose esta malla, ¿no? Y se repara esta lesión. Pero si hay un desbalance, no se da esto lo que tiene que llegar, lo que es al equilibrio, entonces, jóvenes, vamos a tener, por ejemplo, lo que es en el paciente riesgos, por ejemplo, puede ser riesgos hemorrágicos o trombóticos, ¿no? Es por ello que el médico, como por ejemplo les indicaba, ¿no? Un accidente automovilístico, ya sea por la persona que estuvo conduciendo el vehículo o por otra persona que interfirió, entonces, si se presenta ese desbalance, entonces se va a complicar las situaciones y lamentablemente a veces comprenderán, a veces hay reacciones que entenderán todo lo que pasa en los profesionales de salud, pero es lo que sucedió, hubo un desbalance. Y lógico, jóvenes, si hay desbalance, quiere decir que se presenta el deceso de la persona y se perdió en la intervención quirúrgica, no se pudo hacer más, se hizo todo, ¿no? Porque lo que tenemos que indicar, jóvenes, que en nuestra área, lo que son análisis clínico, en nuestros análisis clínicos, para poder nosotros realizar en este porcentaje de precisión y exactitud, quiere decir que la mejor evaluación de aplicación de estos exámenes es hacerlos las primeras horas, es la mejor evaluación. Pero, ¿qué es lo que sucede si se presenta esos casos? No podemos aplicar, tenemos que hacerlo, si se requiere lo que es en la noche o en la madrugada, se tiene que hacer esos análisis, ¿no? Muy bien, pero sabemos lo que hay una diferencia en hacer un análisis a las primeras horas, que es lo mejor, que es lo conveniente, porque se cumplen los protocolos, se cumplen de acuerdo a las instrucciones que se tiene a la estandarización, a los estándares, pero si sucede eso, tenemos que realizarlo. Bien, entonces jóvenes han identificado si se da este desbalance, entonces jóvenes se va a complicar las situaciones en la atención a los pacientes. Ahora, de identificar la importancia que tiene la homeostasia, jóvenes, pasamos a lo que es al sistema de la coagulación. Cuando indicamos el sistema de la coagulación, es conocer el sistema de la circulación sanguínea, porque hay que saber diferenciar, no me confundan con el sistema de circulación linfático, eso es otro también este sistema que hacia el futuro también vamos a indicar. Entonces aquí específicamente el sistema de circulación sanguínea, y la circulación sanguínea, jóvenes, está conformado por una organización molecular bioquímica, una conformación de moléculas tanto orgánicas como inorgánicas. Entonces aquí también la integración de la conformación de células sanguíneas, y todos esos componentes jóvenes se basa en lo que es en este sistema de coagulación. Entonces fundamentamos, jóvenes, de lo que nosotros hemos mencionado, que en este sistema de coagulación está conformado por moléculas orgánicas e inorgánicas, y en estas biomoléculas van a predominar más las moléculas orgánicas, como en el caso de las proteínas, es fundamental estas moléculas, y de los cuales jóvenes, que estas moléculas, estas proteínas plasmáticas en relación a la circulación sanguínea, y que está en relación a la homeostasia, con la investigación científica en todo este avance, y vamos a avanzar para más todavía, estas moléculas se van a estudiar como factores de coagulación, como ustedes aquí pueden observar, y en estos factores de coagulación se van a asignar por codificación números romanos, para poder jóvenes relacionarlos con su funcionabilidad, y también si no está en esos valores normales, entonces jóvenes vamos a identificar cada uno de estos factores de coagulación, sobre todo los que por ahora es necesario, porque son muchos, así es que no se me compliquen demasiado, pero por ahora se va a identificar lo que nosotros requerimos para esta sesión de clases. También jóvenes, en estos factores de coagulación, vamos a tener moléculas, y en estas moléculas van a estar en formas inactivas, como ya ustedes conocen, los simógenos, para ustedes no es nada novedoso identificar ese término sobre simógenos, porque son moléculas inactivas. Se van a activar, lógico, jóvenes, a través de componentes moleculares, pasando a ser unas moléculas de enzimas activas, y esto se realiza, jóvenes, y estamos aquí indicando y resaltando principalmente las moléculas proteicas, y ustedes saben que las moléculas proteicas son aquellas que están conformadas por una gran cantidad de aminoácidos, los aminoácidos son las unidades fundamentales de construcción de las proteínas. Entonces, jóvenes, estos aminoácidos van a estar unidos, unos aminoácidos y otros aminoácidos, a través de enlaces pectíricos, y esos... Entonces, indicábamos, jóvenes, que estos aminoácidos van a estar unidos por los enlaces pectíricos, ¿no?, y conformando lo que son las proteínas. Para estos factores de coagulación vamos a estar utilizando lo que es un sufijo A, por eso van a observar ustedes los factores de coagulación, factor 8A, indicando jóvenes que se refieren a estas proteínas plasmáticas. Tiene también otros factores de coagulación que van a tener otra aplicación de términos, como por ejemplo la precalicreína, es un factor de coagulación, va a ser identificado con la abreviatura pecala precalireína, también jóvenes se va a denominar como factor flexor, tenemos también los quininógenos, que van a ser de alto peso molecular, identificados con las abreviaturas QAPM, entonces jóvenes, ellos no van a tener asignados la base de números romanos, porque se establece jóvenes esta codificación por las investigaciones que se han aplicado. También tenemos moléculas como por ejemplo los fosfolípidos plaquetarios, que van a ser también componentes de este proceso, y lógico jóvenes que no van a estar incluidos en la clasificación, pero es necesario conocer estos otros factores de coagulación que son necesarios para que se pueda comprender jóvenes a lo que nosotros ya hemos estado indicando con respecto a la hemostasia primaria. Pueden aquí identificar el colágeno, los factores de coagulación, designados con números romanos, tiene la hemostasia secundaria, también aquí los factores de coagulación. Muy bien, bien, entonces jóvenes, vamos a indicar estas proteínas de coagulación, entonces las proteínas de coagulación se van a caracterizar por las funciones o su conformación bioquímica. Entonces tienen ustedes que identificarlos en su clasificación como factores de contacto. Los factores de contacto en estas proteínas de coagulación, se tiene jóvenes el factor 11, el factor 12, y aquí tienen ustedes el otro factor de coagulación que es la precalicreína, tienen el otro factor de coagulación que es el quiminógeno, que tiene alto peso molecular. Les expliqué, jóvenes, que está conformado por las abrigaturas QAPM, establece la diferencia del peso molecular en kilotaltos, resaltando con mayor peso molecular lo que es el factor 11. La concentración plasmática que se tiene en jóvenes en miligramos por decilitros, como ustedes pueden observar en las cantidades que se tienen con respecto a estos miligramos por decilitros, en cantidad con respecto a lo que es al quiminógeno. Luego el tiempo de vida que va a corresponder de estos factores de coagulación, como ustedes tienen, por ejemplo aquí se tiene con respecto más lo que es el quiminógeno. Es muy importante que ustedes tienen que identificar cuál es la función de cada factor de coagulación que conforman los factores de contacto. En el caso del factor 11, su función jóvenes es una función que es activada, quiere decir que es activador intrínseco del factor 9. En el factor 12, la función es una función de iniciador de vía intrínseca. En la precalicreína, la función es el precursor de la calicreína. Y en el caso del quiminógeno, son cofactores de activación de precalicreína. Entonces jóvenes, es muy importante identificar las funciones de estos factores de coagulación y también jóvenes indicamos que en estos factores de coagulación se va a establecer su estudio por una aplicación de pruebas de coagulación que lo hemos explicado y que queda también espacio para ustedes para que puedan fundamentar acerca de la tromboplastina parcial activada con las teoriaturas TTP-A. Entonces jóvenes, con respecto a estos factores de coagulación, si se tiene jóvenes que hay deficiencia, quiere decir en el mismo sitio de las células que se están estudiando en el sistema de coagulación, entonces se tiene una relación con la trombosis. Y estos jóvenes se van a relacionar por la participación de factores de la fibrinolosis, y el activador plasminógeno, que va a estar jóvenes en acción con el factor 12A, y estos jóvenes van a establecer indirectamente una activación de la pruoroquinasa, y esto por la calicreína, que es lo que aquí hemos indicado. Muy bien, entonces otras proteínas de coagulación corresponden a los factores dependientes de la vitamina K. Entonces, en estos factores dependientes de la vitamina K, las proteínas de coagulación que ustedes tienen es el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, es la proteína C, la proteína S, y la proteína Z. Su peso molecular está en kilos altos, y ustedes establecen la diferencia de estos pesos moleculares, teniendo mayor peso molecular, como ustedes pueden establecer, es el factor 2. La concentración plasmática en miligramos por decilitros, pueden ustedes observar los valores de estas proteínas de coagulación con respecto a los factores dependientes de vitamina K. Y jóvenes, los que van a presentar mayor cantidad de concentración en miligramos por decilitros es el factor 2. El tiempo de vida media. Cuando nosotros indicamos tiempo de vida media, es necesario aplicar, jóvenes, lo que ya ustedes conocen en bioquímica, han llevado biofísica, ¿no? Que es la cinética, entonces a través del estudio de lo que es la temperatura, la velocidad en el tiempo, entonces tenemos ese tiempo de vida media, ¿no? Entonces observamos lo que es en el tiempo de vida media, y por ejemplo en el factor 2 se está presentando de 60 a 70. La función, en el caso del factor 2, es un precursor inactivo de la trombina. El factor 7, tiene usted jóvenes, que es en su función, corresponde a iniciar la, es una, su función de iniciación de la vía extrínseca. El factor 9, jóvenes, su función es activar la enzima del complejo tenaza intrínseco, ¿no? Entonces tiene este complejo. En el factor 10, su función es activar la enzima del complejo protrombinaza. La proteína C, su función es activar, ¿no? Lo que es la, las vías que corresponden al factor 5a y factor 8a, ¿no? Muy bien, entonces aquí tiene usted la proteína S, su función es de cofector de la PC, 3, y la proteína Z, su función es incrementar la inhibición del factor 10a por el inhibidor de la proteína Z. Muy bien, entonces hemos indicado jóvenes con respecto a estos, a estas proteínas de coagulación que conforman los factores dependientes de la vitamina K. Es muy importante también porque los incentivos jóvenes a que lean libros, es una buena información, y algunos de ustedes van a encontrar con respecto a lo que nosotros estamos indicando jóvenes, en, con respecto a los factores dependientes de la vitamina K, donde se va a realizar lo que es la carboxilación. Y esta carboxilación jóvenes se va a identificar como dominio GLAA, ¿no? Como dominio GLAA se tiene de 8 a 12, que corresponden residuos de ácido gamma carboxiglutamato, y se tiene los complejos enzimáticos, ¿no? Por la unión de estas moléculas que son los fosfolípidos, en las estructuras de la membrana de estas células que son las plaquetas, y esto también, jóvenes, es necesario trabajar con, e indicar con respecto a los iones de calcio. Como saben ustedes, y ustedes ya conocen la vitamina K, y es por eso que estas proteínas de coagulación están en relación, que su síntesis van a ser en esta estructura del hígado, y se van a producir cambios post-transcripcionales, porque van a emitir eliminación del prospecto de señal y el proceso de carboxilación. Cuando indicamos sobre el factor 2, el factor 2, que es una proteína de coagulación, este factor 2 es la protombina, y los factores 7, 9 y 10, se van a denominar factor CRISMAC y factor Stuart Power. Entonces, jóvenes, en el caso de las proteínas de coagulación, como hemos indicado, la proteína C, S y Z, si hay deficiencia de vitaminas, ¿no? Como por ejemplo la vitamina K, al paciente se le va a dar un tratamiento con anticoagulantes, y estos anticoagulantes van a accionar como antagonistas de la vitamina K. Entonces, estos factores van a ser sintetizados, pero va a faltar conformación de trazas de ácido alfa-carboxiglutamato, por lo que a veces no van a ser funcionales, ¿no? Muy bien, pero sí se da tratamiento en el caso de los pacientes que tuvieran esta deficiencia de estos factores. Otras proteínas de coagulación corresponden a los cofactores, ustedes también son muy conocidos los cofactores, ustedes conocen los cofactores enzimáticos, y estos cofactores enzimáticos jóvenes no tienen actividad catalítica. Lo que va a suceder es que este cofactor enzimático va a tener que unirse con otra molécula para tener esa actividad. Entonces, se tienen estos factores que no tienen actividad catalítica, y como ustedes saben, como son cofactores enzimáticos, van a acelerar la velocidad de la reacción de la enzima, en el acoplamiento del complejo. Ustedes saben, jóvenes, que toda reacción, toda reacción en la participación de enzimas tiene que realizarse dentro de lo que es el equilibrio, ¿no? Entonces, se realiza esa reacción a lo que es al tiempo, a la temperatura y a la velocidad. En nuestras estructuras, sí, en nuestras estructuras, se está realizando todo en condiciones de valores normales, ¿no? Por eso, jóvenes, tenemos lo que es la actividad catalítica, y en los cuales, en estos cofactores de proteínas de coagulación, tienen el factor 5, el factor 8, la trombomodulina, y el factor tisular. Hay que identificar el peso molecular de estas proteínas de coagulación, que son cofactores, y están identificando jóvenes que, quien presenta el peso molecular mayor, corresponde al factor 5 y al factor 8. En la concentración plasmática, miligramos por decilitros, tienen ustedes que, en esta cantidad, está entre el factor 5 y factor 8. El tiempo de vida media, les he indicado, jóvenes, que está en relación a la temperatura, al tiempo, identificamos, jóvenes, con respecto a este tiempo de vida media. Entonces, quienes están presentando más tiempo de vida media, corresponde al factor 5. Muy bien, entonces, aquí empleamos lo que es la cinética, ¿no? En la función, el factor 5, es su función como cofactor del complejo de la tromboninasa. En el factor 8, jóvenes, el factor del complejo tenasa intrínseco. En el caso de la trombomodulina, su función es el cofactor de la trombina, y el factor tisular, su función es de iniciación de la vía extrínseca al establecer unión con el factor 7A. Bien, entonces, jóvenes, tienen ustedes esas proteínas de coagulación, que son los cofactores, están identificando, es necesario conocer. Y ahora, indicamos las proteínas de coagulación, los simógenos o sustratos. En los simógenos o sustratos jóvenes, se van a caracterizar porque son proteínas que se van a sintetizar como proenzimas. Van a estar activadas y van a convertirse en proteáceas tipo serina. Entonces, en estos simógenos o sustratos, como simógeno está el fibrinógeno, el factor 13, identifican el peso molecular en kilodaltons, presentando mayor peso molecular el fibrinógeno. En la concentración plasmática, miligramos por decilitros, mayor cantidad es en el caso del fibrinógeno. En el tiempo de vida media, aquí sí se tiene lo que es el factor 13, mayor tiempo de vida media. Y en la función, ¿cuál es la función de este simógeno del fibrinógeno? Su función es ser precursor de la fibrina. En el factor 13, jóvenes, la función es de la transaminasa que va a entrecursar la fibrina. Muy bien, entonces, jóvenes, tienen ustedes con respecto a estas proteínas de coagulación que son los simógenos, ¿no? Muy bien, entonces es muy importante resaltar con respecto a lo que es al fibrinógeno que tiene acción de la trombina y este fibrinógeno se va a transformar en fibrina, que es una proteína estructural sin acción catalítica. Bien, entonces aquí tenemos las proteínas de la coagulación, también tenemos inhibidores. Entonces, en el caso de los inhibidores de estas proteínas de la coagulación, van a estar en relación a superfamilias de proteínas conocidas como serpinas o inhibidores de proteáceas de serina. Entonces, van a regular procesos como angiogénesis, fibrinólisis e inflamación. Por ejemplo, jóvenes, hemos indicado, hay una lesión y de esa lesión, jóvenes, se va a presentar la sintomatología y en una sintomatología se refiere lo que es a la inflamación, ¿no? Hay angiogénesis, resaltamos la angiogénesis y la inflamación. Y ustedes saben que esa inflamación tiene que inhibirse porque si no, jóvenes, conlleva lo que es a complicar más la sintomatología y podría producir lo que es una gangrenación en esa zona de lesión. Por eso siempre se les informa a las personas que si tuvieron un accidente y tal vez para ustedes consideran que es leve, perfecto. Pero lo que ustedes tienen que saber, jóvenes, es hacer seguimiento de que para que ustedes esa lesión es leve, tienen que hacer seguimiento que la inflamación tiene que disminuir, ¿no? Tiene que disminuir esa zona inflamada, tiene también su coloración, tiene que ir tornándose a un color más claro. Pero si se observa que en esa lesión la inflamación va aumentando más y más, comprometiendo otras estructuras y la coloración se va haciendo cada vez más oscura, entonces, jóvenes, hay que tener mucho cuidado porque a veces por descuido algunas personas han tenido que amputarse algunas estructuras de los miembros, ya sean superiores o inferiores, ¿no? Por eso se debe tener cuidado y esto se basa, jóvenes, ¿a qué? A que nosotros tenemos proteínas de coagulación que son los inhibidores. Entonces, vamos a conocer cuáles son estas proteínas de coagulación que van a favorecer, jóvenes, ¿no? Van a favorecer lo que es aquí el control, ¿no? El control en estos procesos como, por ejemplo, lo que es el angiogénesis y en la inflamación. Muy bien, ¿cuáles son los inhibidores? Son la antitrombina 3, el cofactor 2 de la heparina, el inhibidor de la proteína C, el inhibidor de la proteína Z, y tienen el TFP1 o inhibidor de la vía del factor tisular. En el peso molecular, el que está presentando mayor peso molecular es el inhibidor de la proteína Z, 72 kilocalton, con respecto a la concentración plasmática miligramos por decilitros, en mayor cantidad, jóvenes, que ustedes están aquí identificando en el cuadro, es la antitrombina, de 15 a 20. En el tiempo de vida, corresponde, jóvenes, a una cantidad de la antitrombina, que es 68, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función con respecto a la antitrombina 3? La antitrombina 3 es la producción de estas proteínas, que es la serpina, que va a inhibir a la trombina y a los factores 7A, 9A, 10A, 11A, 12A, y también va a inhibir a la calicreína. En el cofactor 2 de la heparina, su función es que van a producir esta serpina, pero va a inhibir a la trombina. El inhibidor de la proteína C, su función es que se produce esta serpina, pero va a inhibir a la PCA, la trombina, la calicreína, el factor 11A, el factor 12A y el componente C1. El inhibidor de la proteína Z, su función es la serpina, la producción de la serpina, que va a inhibir el factor 10A y factor 11A, y tiene ustedes la proteína de coagulación, que es el inhibidor, el TFPI, el inhibidor de la vía del factor tisular, inhibidor tipo CUNOX de los complejos TF, factor 7A, factor 10A, y del PS, factor 10A. Entonces, es muy importante conocer acerca de estas proteínas de coagulación. Y si no realizan su función que corresponde, jóvenes, para este sistema de coagulación, el sistema de equilibrio, entonces quiere decir que ya no van a estar como factores favorables, sino van a estar como factores desfavorables, ocasionando jóvenes más complicaciones en el paciente. Muy bien, entonces, se tiene jóvenes con respecto a lo que hemos indicado, entonces, este sistema que se han conformado, y lo que nosotros hemos mencionado, acerca con respecto a la proteína C, a la trombomodulina, a la trombina, van a inhibir por proteólisis a los factores 5A y 8A. Muy bien, entonces, ahora, jóvenes, hemos puntualizado con respecto a las proteínas de la coagulación, y ahora, jóvenes, vamos a indicar los mecanismos propuestos de la coagulación sanguínea. Entonces, en estos mecanismos propuestos, quiere decir, en estos estudios, que se han realizado con respecto a la coagulación sanguínea, se fundamenta a través de un estado dinámico, y en ese estado dinámico, quiere decir, jóvenes, que es la acción de componentes celulares, como ya ustedes saben, las células sanguíneas y otras estructuras celulares, las moléculas, que son las proteínas plasmáticas, y también es necesario indicar, jóvenes, porque ustedes aquí están observando un vaso sanguíneo, y ustedes saben identificar que son los tejidos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el endotelio, que es el revestimiento del tejido epitelial, paralelo, subyacente a ese tejido, está el tejido conjuntivo, y tenemos también lo que es subyacente, lo que es al tejido muscular liso. Y aquí en la capa externa de este vaso sanguíneo, todas estas estructuras están conformadas por células. Ustedes saben que la célula presenta la membrana, o el plasma lema, ¿no? Por ejemplo, aquí representamos la célula, y ustedes saben, lo que yo estoy representando, lo que estoy delimitando, es el plasma lema, es la membrana, ¿no? Tiene toda célula, porque estamos especificando, estamos trabajando con célula eucariota, porque nosotros somos eucariotes, entonces se presenta lo que es el núcleo, ya saben ustedes, su ultraestructura, la plasma lema, membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Entonces, estas estructuras, estos tejidos, están conformados por un conjunto de estas células, ¿no? De estas células. Entonces, aquí como ustedes saben, aquí ustedes pueden identificar, este es el plasma lema y esta es la membrana plasmática. Y ustedes saben que aquí hay un transporte, ¿no? Un transporte de moléculas, que ya ustedes conocen ese mecanismo de transporte, que es por endocitosis, o también un mecanismo de transporte por exocitosis, ¿no? Entonces, jóvenes, este mecanismo son las transmembranas. Es por eso que se indica que también aquí es la participación de las transmembranas, que están en las células. Y esta acción de todos estos componentes es favorecer, ¿no? Favorecer la formación de la trombina, ¿no? Entonces, la trombina, jóvenes, es una molécula enzimática que va a favorecer el sistema de coagulación, cuya función es hemostática y de los cuales va a transformar del fibrinógeno a fibrina, ¿no? Muy bien, es lo que ustedes aquí están observando y aquí están observando la formación de la fibrina. Muy bien, y para esto, entonces, jóvenes, se va a conformar lo que ustedes conocen, el tapón, ¿no? Se va a conformar lo que es el tapón. Aquí están las células plaquetarias, ¿no? Aquí están las plaquetas. Entonces, tienen ustedes aquí un tejido que no está lesionado, pero sin embargo, aquí, jóvenes, es un vaso sanguíneo que está lesionado. Aquí están las plaquetas. Entonces, se identifica que hay una lesión, se activan inmediatamente y comienza a formar ese tapón plaquetario con otros componentes, con proteínas plasmáticas, las otras estructuras celulares que conforman la célula y, como ustedes saben, para conformarse el tapón plaquetario, de una hemostasia primaria pasa a una hemostasia secundaria, ¿no? Donde ya se tiene lo que es el coágulo y eso va a evitar la pérdida de sangre, quiere decir que no va a haber hemorragia y esto es favorable, jóvenes, para un paciente que se está realizando una intervención quirúrgica o que tenga una lesión, entonces sepa realizar lo que es la cicatrización. comúnmente la cicatrización a veces indica que se forma un callo y eso quiere decir, jóvenes, que se han multiplicado las células, se han reproducido las células y en estos casos, como ustedes saben muy bien, se reproducen estas células como, por ejemplo, lo que es el tejido epitelial para realizar, jóvenes, toda esta hemostasia secundaria. Entonces, hay una regeneración del vaso sanguíneo donde se ha lesionado y ya no hay una abertura porque ya se reparó esa lesión. Bien, entonces, son los mecanismos y ahora, jóvenes, es muy importante conocer porque esto, lo que ustedes están observando, no están observando, esto se realiza en nuestro equilibrio dinámico, quiere decir, jóvenes, que nuestro mecanismo de coagulación están funcionando en este equilibrio homeostático. Pero si hay una lesión, tenemos toda esta base de que se realiza, jóvenes, lo que es la hemostasia, reparando esa lesión. Entonces, para esto necesitamos, porque se necesita atender a las personas y para poder nosotros demostrar esto y demostrarlo experimentalmente en el laboratorio, porque en nuestro laboratorio realizamos esta aplicación de experimentación. En el laboratorio aplicamos investigación científica porque a través de la utilización de reactivos vamos a obtener esos datos, esos resultados, si están en valores normales o si no están en valores normales. Entonces, jóvenes, para aplicar esta investigación experimental en el laboratorio, primero, ha tenido que establecerse en fundamentos de investigación científica y en estos fundamentos de investigación científica tenemos varias teorías, pero vamos a mencionar las más resaltantes, las que se trabaja, y tenemos, jóvenes, los mecanismos que son propuestos de la coagulación sanguínea, ¿no? Entonces, ya aquí hemos indicado sobre la coagulación sanguínea y todo esto lo que hemos fundamentado se especifica a través de estos mecanismos de la coagulación sanguínea por teorías y vamos a trabajar con algunas teorías, las que más utilizamos y, lógico, conforme avance la investigación, ustedes van a conocer otras teorías más actualizadas. En la sesión de práctica yo les expliqué, jóvenes, que estábamos utilizando la cascada de la coagulación porque es una teoría, jóvenes, que favorece muchísimo lo que es el fundamento, lo que nosotros realizamos en el laboratorio. Y ustedes saben que cuando trabajamos en laboratorio y hay que saber diferenciar, de saber diferenciar, jóvenes, cuando aplicamos un estudio, cuando aplicamos estudios en cito, en la misma célula, cuando aplicamos estudios en la misma persona. Pero, cuando estamos trabajando en laboratorio, estamos haciendo estudios científicos en vitro y ese es otro punto, ¿no? Entonces, por ello, las teorías que se basan, que se fundamentan, tienen que ir en relación a lo que nosotros trabajamos. En laboratorio todo es en vitro, ¿no? Generalmente en vitro, ¿sí? Pero si quiero hacer este estudio, esta investigación en situ, quiere decir en vivo, en el individuo, en el individuo,